Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectons. Y hoy es el día 5 de la semana 4 en la que estoy dibujando perspectiva. Y por fin llegamos a la perspectiva de 3 puntos. Es interesante porque no estoy tan familiarizado. Se dice fácil, pero no estoy tan familiarizado con la perspectiva de 3 puntos. Y ha sido una semana interesante porque sentía que me iba a quedar muy bien la perspectiva de 1 punto, la perspectiva de 2 puntos. Y me di cuenta de que tenía muchas malas concepciones y malos hábitos con respecto a ello. Pero, pues ya, por fin llegamos. Mi duda es cómo hago estas cosas con 3 puntos. Así que voy a empezar y voy a empezar con esta figura de acá. Como siempre, siéntanse libres de dibujar conmigo. La música es de Orsalí. Ya ven ahí el loguito que apareció o que está apareciendo en este momento, no sé. Y, pues bueno, voy a comenzar. Entonces, tengo entendido que la perspectiva de 3 puntos tiene como los puntos de los lados. Se encargan como de, en este caso, se encargarían de la parte de abajo, por la forma en la que planeé mis 3 puntos. Los puntos de abajo se encargan como de la parte de abajo de mi figura. Mientras que el punto de arriba se encargaría de, pues, de las líneas verticales, ¿no? Entonces tenemos estas dos fuerzas que están jalando mi figura a estos dos lados. Y, entonces, si voy a tomar como, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a tomar la otra esquina. Voy a tomar esta esquina de acá para ver... No, porque entonces va a ser nada más un cubo. No, sí voy a tener que tomar esta esquina de acá. Ok. Entonces, baja de esta manera. Es como el de arriba y luego... Ah, y serían estas mismas líneas las que se encargan de hacer los ángulos. O sea, ya no tengo que andar adivinando yo si una va para un lado o va para otro. Pero, bueno, la verdad es que no sé si en algún momento tuve que haber estado adivinando. Porque no soy lo que se dice bien versado en perspectiva aún. Estoy aprendiendo. Entonces, aquí tengo mi primer pico de arriba. Y luego lo que voy a hacer va a ser... Ok, entonces tengo estos dos acá. Y como siempre, lo chido de la perspectiva de tres puntos es que da un sentido de profundidad mayor, ¿no? Que la perspectiva de dos puntos. Una perspectiva de un punto es como si estuvieras como en una estación de metro, ¿no? Y nada más puedes ver al final del túnel, etc. Una perspectiva de dos puntos es estar en tu cocina y ves las cosas a los lados. Y la perspectiva de tres puntos es estar en medio del centro de una ciudad muy concurrida. Y puedes ver los edificios hacia los lados y hacia arriba, ¿no? Entonces, como este es mi horizonte, este elemento está trabajando... ¿Pero dónde salen estas, chu? Líneas de acá. Ah. Ok. No, estoy mal. Porque no vería entonces estas líneas de acá abajo. Estoy equivocado. Lo que vería sería más bien esto así. Porque no tengo ninguna indicación, ningún motivo que me indique la parte de abajo del elemento, ¿no? Ya entiendo. Ok. Entonces, este... Esta otra línea de fuga está haciendo como por acá. Entonces tengo estos... Estos costados. Y... Esto es más o menos como... Agreguar. Esto parece un, este... Un edificio real, ¿no? Podría ponerle ventanitas y... Tal vez, este... Si, o sea, podría... Si me fuera como por la ruta de hacerlo un edificio real. Tendría que... Hacer todas las ventanas... Partiendo de este punto de fuga de acá, ¿no? Y entonces, así... Ahí. Qué interesante es esto. Luego... Como todo es percepción, ¿no? Este es curioso. Este... Pero sí, entonces sí quedaría como esta figura... En la perspectiva de tres puntos. Estoy un poco asustado con las otras dos. Pero va a estar bien. Entonces sí queda la primera. Y llevo siete minutos. Ok. Ok, ok, ok. Es que... Ok. Tengo buen tiempo comparado con los otros días. Ahora voy a hacer la pirámide. Que de nuevo va a ser muy sencilla, ¿no? Porque tengo también como este... Este... Este punto. Vamos a ver. Y pues al ser una pirámide, ¿no? O sea, ¿qué más pides, no? O sea, realmente queda... Muy sencillo. Incluso lo que voy a hacer es... Exagerar este fondo. Porque... Pues nada más es... Es cosa de hacer las tres líneas, ¿no? Tal vez... No sé, creo que estoy haciendo algo mal aquí. Voy a... Voy a ver, a ver... Estoy buscando un poquito de referencia rápidamente. No, sí, estoy. Estoy en lo correcto. Creo que no. No hay realmente una... Creo que si fuera a cortar la pirámide... Como a... Como ahí. Sería más interesante, pero... Entonces es lo que es. Entonces esto es... Fácil. Elige una figura muy fácil esa. El triángulo para... Para estos ejercicios. Creo que... Primero que nada, creo que la próxima vez que haga perspectiva... Voy a enfocarme como en... Edificios reales o cuerpos orgánicos. No sé, árboles, personas, animales. Voy a tomar un sorbo de cafecito. Ahora, este va a ser interesante porque... Puede ser la parte más gruesa arriba y la parte más... Voy a hacer este. Puede ser la parte más gruesa arriba y la parte más... Delgada abajo. Entonces voy a empezar de nuevo con... Con estos... Juntos así, ¿no? Están bajando por acá. Y... Lo primero que voy a hacer es un... Cubo. Porque... No sé por qué tengo esa... Bueno, esto no es un cubo realmente, no, pero... Este... Bueno, sí, sí lo es, supongo. Pero está como... Mucho más ancho de lo que pretendía. Así que voy a rezar estas líneas de acá. Voy a rezarles un poco más al centro. Algo así. Y... Ahí está el cubo. Voy a... Hacer esta figura acá. Luego... Nada más para darle un poquito más de... Unidad o hacer estas como líneas aquí que están... Ah, invadiendo la parte de arriba. Y voy a... Hacer tal vez como una... Una piramide, entre comillas. Pero... Voy a cortar... Por acá. No sé por qué hice estas líneas de hecho. Ok. Voy a cortar esto de aquí. Tap, 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 tap. Lo que voy a... Hacer. Hacer un poco por acá. Hacer un poco por acá. Aquí. Y como ahora sí puedo ver... La parte de abajo. Este sale de por acá. Y sale de por acá. Entonces puedo ver... Ya... Este cubo... Este cubo... Así. Y puedo... Darle... Esta forma como de champiñón. Creo que lo hice muy... Muy alto. Así que creo que voy a borrar un poco esta parte de acá. Y esta otra parte de acá. Sí, quedó como champiñón, ¿no? Creo que... Creo que... Ah, ya sé. Creo que es la altura de estas. Entonces voy a hacerlo un poco más chaparro. Como por acá. Ahí. Yo creo. Y voy a... Ándale. Sí, eso queda mejor. Y ahora sí. Ándale, ándale, ándale. Creo que incluso... Podría... Retrabajar... La parte de abajo. Y hacerla incluso más estrecha. Para que me dé como esta... Sensación. ¿Qué tal? Creo que es más estrecha. Es como del mismo tamaño. Entonces... Como... Por acá. Así está ya por aquí. Y... Todas estas líneas de guía. Que... Terminan haciendo muy, muy, muy... Concurrido el espacio. En... Como champiñón. O sea, no parece como... Como... Mucho. Pero... Fue más bien como el... O sea, obviamente... Una forma de esta... Naturaleza... Podría haberla hecho fácilmente. Sin tener que recorrer como... Las tecnicalidades. Pero creo que es entender como... Como está construido... Este... El... O sea, cuál es la forma técnica en que funciona. Para poder... No sé. Creo que siempre entender cómo funciona algo que sabes hacer de todas formas. Ayuda a profundizar... Y mejorar la forma en la que lo haces. ¿No? Entonces... Si tengo que esta... Estas líneas bajan por acá. Pues ese es el... El... Este... Es como la parte más oscura de este asunto. No sé si me haya quedado incluso tan bien. Creo que... Si tuviera que hacerlo como al ojo. No sé si me ha quedado como al ojo. No sé si me ha quedado como al ojo. Qué más amplio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que... Creo que no fue una mala... Experimentación. Ah... ¿Cuánto tiempo llevó en el reloj? 16 minutos. Bueno, es que la piramide... No fue realmente un ejercicio cerebral, eh. Sí, este No sé, pensando tal vez Como en Un poco menos Quizás como en algo Un poco menos Arbitrario Como una forma Predilecta Si me pusiera a ser tal vez algo un poco menos No sé, tal vez Pensaría como en Tengo tal vez aquí la mitad Y luego acá Una última mitad Entonces no sé, tal vez sería como Acá estaría una cabeza Acá estaría un brazo Todo levantado Otro brazo Un poco más allá Persona y Tendremos como No sé ni qué estoy diciendo No sé Creo que Tal vez tenga que buscar un poco de referencia De un humano No cagarlo Para que no me queden mal Perdón Y este Los Como los detalles Y no tener que Me cuesta muchas veces Pensar como en un Una situación así En el momento Creo que Lo que me pasa muchas veces Es que tengo que planear Lo que voy a dibujar Antes de dibujarlo Porque si no No sé Entonces como que Ese Ese dibujo de imaginación Intempestivo Como Como al azar Como voy a dibujar No sé Bonito Siempre termino haciendo lo mismo Como que no No varío en mis bocetos Que hago en el tiempo Este Que estoy como aburrido Tal vez con algo Entonces Tengo que practicar Como ese dibujo De imaginación Sin Como nada más Sentarme Y dibujar por dibujar O sea Ser Ser feliz Con lo que hago Básicamente Y Experimentar Y no tener que Romperme el coco Pensando como en ideas De Tengo que dibujar esto También me pasa mucho Que Quiero pensar En sacar un dibujo Que quede perfecto Pero Pero El asunto con dibujar Es que no siempre Tiene que ser perfecto No sé si me explico Hay una Tengo la impresión De que hay una mentalidad Sobre todo Hoy en día Que podemos ver Los trabajos De tanta gente Tan chingona En internet Hay una mentalidad Que Todo lo que ellos hacen Es así de chingón O todo lo que tú tienes que hacer Es así de chingón Y no No es real Uno tiene que Que hacer lo que le gusta Y que practicar Y para que alguien Llegue a un nivel Más alto Pues Tiene que haber Un camino Bastante recorrido Una vereda Muy pisada Dijeran Pero en fin Hasta aquí Llega Llega este Dibujandario de hoy Queda un video más En la semana de perspectiva Que es el de mañana Y muchas gracias por estar Y los veré Mañana sábado ¡Ah! Felices fiestas Hoy es 25 de diciembre Creo Esto lo estoy grabando Dos semanas antes Así que Estoy bastante seguro De que es 25 de diciembre Para cuando este video salga Así que Felices fiestas Espero que La pasen Bien Descansando Y con Distanciamiento social Cuídense mucho Los de mañana